Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. El problema del agua se extiende en Vargas, hay pocas reservas y la sequía se ha prolongado. Por eso estamos activando un plan de emergencia con 32 camiones cisternas más, que mediante un cronograma lo llevaremos a las comunidades. La información fue suministrada por el gobernador Jorge Luis García Carneiro durante una rueda de prensa, donde estuvo acompañado de la gerente regional de Hidrocapital, ingeniera Verónica Cañizales, y el secretario de Gobierno, José Manuel Suárez. Indicó que las zonas más afectadas son las del oeste, y por ello es necesario que tomen todas las previsiones necesarias, porque esto se puede prolongar por varios meses. Por su parte, Cañizales explicó que de 700 litros por segundo se ha bajado a 380. En Hidrocapital estamos buscando soluciones concretas. Para mayor información pueden visitar nuestra página web. Así lo informó la gerente regional de Hidrocapital, ingeniera Verónica Cañizales. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa. Swing TV, donde quiera que estés.